Bueno, estoy en modo Zumba, aquí en la localidad de Teusaquillo, estamos en el barrio Nicolás de Feberman y los voy a agendar con tremendo evento, no se lo pueden perder, agéndense con Bravísimo. Bueno, pues estamos en modo Zumba porque ya se acerca nada más ni nada menos que el Zumba Fitness Concert. Me acompaña Jimena Gutiérrez, ella es gerente de Webpa Entretenimiento. Bienvenida, Bravísimo, ¿cómo estás? Muy bien, Jair, muchas gracias. Bueno, Beto Pérez es este ídolo colombiano que trajo tremendo movimiento, sabor y se viene con tremendo concierto. Así es, por segundo año consecutivo tenemos el gusto de traer desde Estados Unidos a la figura que es colombiana, pero que ha hecho este fenómeno mundial, realmente estamos muy felices, Webpa es una productora que se fija justo en esto, en entretenimiento diferente, en entretenimiento para todos y es lo que queremos con Beto acá en Colombia. Queremos invitarlos a todos, va a ser una fiesta espectacular, este año a diferencia del año anterior vamos a tener un show de noche, o sea, Beto va a estar bailando en un montaje con luces, pantallas, vamos a tener, todos los asistentes van a tener además unos dispositivos LED que los van a acompañar con iluminación durante todo el evento, va a ser de verdad súper entretenido, los invitamos a todos para que nos acompañen, va a ser en el parqueadero de Salud Tremájica. La compañía Margarita Bahamón, ella es pionera de Zumba Fitness en nuestro país, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, feliz de estar en Bravísimo. Bueno, 12 de marzo la agenda para todos porque vamos a disfrutar de un gran evento, vamos a hacer deporte, vamos a ver un gran show, van a pasar muchas cosas. Sí, no solamente es un gran evento, es el más importante de Zumba en Colombia en el año, sino nos vamos a divertir, va a ser salud, va a ser deporte, va a ser alegría y va a ser la unión de toda la comunidad de instructores de Zumba y de toda la gente que sigue esta disciplina. Margarita, vamos a hacerle la invitación a nuestros televidentes para que se agenden, tremendo plan para marzo, por favor. Sí, el mejor evento del año en Zumba, el mejor evento de fitness, 12 de marzo, 8 pm, parqueadero de Salitre Mágico, los esperamos a todos. Vamos a estar felices, es una gran fiesta, la vamos a pasar muy bien y vamos a bailar música de todas partes del mundo. Eso está buenísimo y ya lo saben, sus fines de semana son... ¡Bravísimos!